Yo sueño viviendo en el campo nuevamente con mi mamá. Yo sueño que todos seamos felices y hablemos el idioma de amor. Yo sueño con un mundo multicolor. Yo sueño con ser piloto para llevar a pasear a mi mamá. Yo quiero ser profesora para enseñar a muchos niños. Yo quiero ser jefe de bomberos. Yo sueño con ser surfista y montar en una ola gigante. Yo sueño con ser futbolista profesional. Yo sueño con ser cantante de hip hop. Hagamos posible que todos los sueños puedan ser realidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!